La concejala de las áreas municipales de igualdad, sanidad y consumo ha realizado un balance de gestión de estas materias en el último año de gobierno, destacando el trabajo transversal llevado a cabo con todos los departamentos del ayuntamiento para elaborar el futuro plan de igualdad con perspectiva de género. Para eso se crea un calendario de actividades para trabajar con las diferentes áreas y no de manera sistemática como se estaba haciendo, o perdona, no de manera específica como se estaba haciendo, sino de manera de que todos los técnicos y todas las áreas pasen por trabajar algo de igualdad para que se vayan dando cuenta. Existe una ley desde el 2007 en la que todas las empresas mayores de 250 trabajadores tiene que tener un plan de igualdad y el ayuntamiento que como todos sabemos ha estado súper dimensionado en sus empleados no lo tiene. En materia de sanidad y consumo la Edil ha realzado la modificación de las fórmulas de gestión de servicios para conseguir que algunos de los trabajos contratados a empresas externas lo realicen el ayuntamiento o la diputación a través de conciertos. Destaca también el haber asumido la obra de acceso al centro de salud. Me ha dado mucha vergüenza, mucha vergüenza ajena porque que el pueblo de Coim importe tampoco a la delegación o al distrito sanitario a mí me ha dado vergüenza. Estamos todos los días que se hace falta muchos presupuestos, mucho dinero y eso no era cuestión de dinero, o sea que ni invierten cuando se requiere dinero ni invierten cuando se requiere voluntad porque esto ha sido una cosa de voluntad. Para la concejala la suma de la gestión realizada en pequeñas parcelas municipales supone la consolidación de un gran proyecto. La primera frase que yo diría que ha sido un año muy intenso de mucho trabajo pero a la vez muy gratificante. La segunda frase que yo te diría es que como en la vida cotidiana hemos aprendido que con pocos recursos, con voluntad y picoteando a poco a poco aquí una cosita y aquí otra cosita hemos conseguido las metas que nos planteábamos. No nos ha hecho falta grandes inversiones.